En la temporada navideña en Panamá existe una tendencia de aumento al consumo de alimentos refrigerados, en su mayoría importados, que han guardado una cadena de frío. El Ministerio de Salud vigila de cerca la calidad de estos productos a través de ciertos controles y hace recomendaciones a los ciudadanos para evitar afectaciones. Hay que tener mucho cuidado al momento de manipular el alimento, o sea que cuando usted lo trae del distribuidor o del supermercado, no rompa la cadena de frío, sino que rápidamente usted lo pueda meter en un congelador o en un refrigerador y mantener las temperaturas. De manera que cuando usted lo va a utilizar, la garantía de ese tiempo, la garantía de que va a estar fresco al día tal, realmente se cumpla. En época navideña los consumidores estilan sobrecargar los refrigeradores manteniendo los alimentos como el pavo y el pernil a temperaturas inadecuadas, lo que podría ocasionar un caldo de cultivo para múltiples bacterias. Porque a través de esos procesos de descongelamiento y recongelamiento hay mucha cristalización de líquidos que pierden las carnes sobre todo y que pueden convertirse en un caldo de cultivo para múltiples bacterias que en un momento determinado pudiesen causar algún tipo de intoxicación. Las autoridades esperan reducir los índices de quemaduras producto de la utilización de juegos pirotécnicos en menores de edad y asimismo hacen un llamado a los padres a que compren los juguetes adecuados a sus hijos de acuerdo a sus edades para evitar accidentes. Hemos visto que en los últimos años, a lo mejor en los tres últimos cinco años, se ha visto un incremento de la importación de estos productos. De hecho, en muchas de sus variedades y la venta ha sido mucho más próspera. Eso obviamente ha traído consigo de que en repetidas ocasiones se haya encontrado casos de menores de edad que están teniendo la potestad de poder adquirir estos productos pirotécnicos. El Ministerio de Salud, a través de su campaña de prohibición de venta de juegos pirotécnicos a menores de edad, espera llevar a cero el número de niños con quemaduras esta Navidad. Desde Ciudad de Panamá, para CD24 Noticias, Ricardo Santana.